Marlon Murián Descuidado, eso lo acepto, he malgastado todo mi tiempo Es mi error, muy bien lo sé, todo tu amor desaproveché Ya te he rogado, ya me he humillado, de mil maneras me he disculpado Y la respuesta que he conseguido es la que a continuación les canto Jamás, jamás, me vuelvas a buscar, jamás, jamás, me vuelvas a llamar Jamás, jamás, no quiero verte más, vete de mi vida por favor no insistas más Jamás, jamás, me vuelvas a buscar, jamás, jamás, me vuelvas a llamar Jamás, jamás, no quiero verte más, vete de mi vida por favor no insistas más Noventa y uno punto tres Marlon Murián Te des cuidado, eso lo acepto, he malgastado todo mi tiempo Es mi error, muy bien lo sé, todo tu amor desaproveché Ya te he rogado, ya me he humillado, de mil maneras me he disculpado Y la respuesta que he conseguido es la que a continuación les canto Jamás, jamás, me vuelvas a buscar, jamás, jamás, me vuelvas a llamar Jamás, jamás, no quiero verte más, vete de mi vida por favor no insistas más Jamás, 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 me vuelvas a buscar, jamás, jamás, me vuelvas a llamar Jamás, jamás, no quiero verte más, vete de mi vida por favor no insistas más Jamás, 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 me vuelvas a buscar, jamás, jamás, me vuelvas a llamar Jamás, jamás, no quiero verte más, vete de mi vida por favor no insistas más Jamás, 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 me vuelvas a llamar Jamás, 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 no quiero verte más, vete de mi vida por favor no insistas más